Hola chicos como estan? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Path of Titans Y chicos en este capitulo vamos a estar con un amigo Llamado Ekar Estamos de la misma especie Y en este servidor solamente puedes unirte en manada con tu misma especie Vamos a ver si aqui, mira voy a decir que aqui hay Voy a decir que aqui hay comida porque necesita comer Yo tambien estoy hambriento Y del capitulo anterior al capitulo de hoy Hubo unos cambios Ok, hubo unos cambios Este, se los voy a mostrar ahorita que venga el compañero Ok, vamos al personaje Vamos a habilidades Y ya me puse la habilidad de mordisco desgarrador Que causo sangrado Me cambié el metabolismo En vez de solo ser carnívoro Osea solo comer carne Ahora como carne y pescado Asi que pues puedo meterme al agua Y cazar a los peces Asi que es una ventaja tambien Cuando no encuentro estas Pues colonias de animales Que tengo que cazar La piel ya tambien me la cambié Ahora tengo mas resistencia Al sangrado y al veneno Me faltan muchas cosas por Todavia desbloquear Creo que esto lo puedo desbloquear Vamos a ver, creo que asi Si, perfecto Tengo que estar durmiendo Ok, dejame estar durmiendo Déjame dormir Ahí va Lekar cazando su presa Está tardando mucho Pero bueno Déjame ponerme la habilidad de la cola Para hacer ataques con la cola Perfecto Ahora ya estoy un poco mas avanzado ¿Que es esto? Ah, esto es para cambiarme Ok Podria ponerme este Mas velocidad Pero Me quita armadura Mientras estoy en el agua Mas armadura Pero me quita la velocidad Ah si me la voy a dejar Tal como esta La verdad no A ver Por que no me la puedo poner Aquí Osea como Como lo arrastro Ah ok Aquí esta Voy a poner este Y en el uno Voy a poner el ataque de cola Perfecto Aquí Creo que es todo lo que me puedo poner Si Listo Ahora si Ok Perfecto Si esta Algo Déjame decirle que lo espero Listo chicos Ahora ya tenemos ataque de cola Vamos a probarlo Aquí En lejos de Eka Para que no No hacerle nada Con el uno Mira Ataque de cola Pum Ataque de cola Ok Con el dos Ok Hago sangrado Y Bueno con el dos Con el derecho Hago sangrado Y con el izquierdo Ataques normales Deja de ver Que misiones puedo hacer Por aquí Mientras Eka no esta Deja de ver Que misiones puedo hacer Por aquí Estuve haciendo Muchisimas misiones Y la verdad Esta muy entretenido El juego Esta muy entretenido Siempre tienes cosas que hacer Me encontre Un trike Osea Una persona Con su Dinosaurio de trike Y de ahí Creo que no No hice nada más Hacer misiones Encontrar comida Subirme las habilidades Ponerme otras habilidades Y es todo lo que he hecho La verdad No he hecho nada más Fuera de cámaras Lo único que he hecho Ah Subí de nivel Se había olvidado decirlo Ahora soy adulto Sube muy rápido Pensé que iba a tardar Muchísimo más Por eso la verdad No Esto que es No se que es eso Por eso la verdad No grabé Porque dije Bueno voy a subir Al dinosaurio Fuera de cámaras Para que no esta tan pesado Pero Pero subí muy rápido No me esperaba Subir adulto Ya cuando va creciendo El El dinosaurio Lo siento más lento No se por qué No se si soy yo O que Pero siento que El dinosaurio Va mucho más lento Si mira Aquí puedo cazar A un A un dino chiquito Vamos a molestar Vamos a comer un poco Y de aquí Vamos al agua Para enseñarles Para enseñarles Cómo es cazar Los peces Está muy divertido Cazar peces La verdad No me arrepiento De De volverme Carnívoro Y Y pues Del mar O sea Carne De animal Y carne De pescado Y la verdad Está muy bien Porque cuando Tengo sed Obviamente Tengo que ir al agua Donde está El ICB No se si voy a tardar Vamos a comer Perfecto No se si son Tres pecados Bueno mira Me está subiendo Un poco más La comida Algo es algo Porque me está Bajando muchísimo Me está bajando Muchísimo A ver Vamos aquí Al Al agua Vamos a ver Si encontramos Algún pez No creo Que encontremos Personas Ahorita Porque el mapa Me estoy dando cuenta El mapa Es gigante O sea Lo ves y dices Ah está bien pequeño O sea No hay mucho Pero está súper gigante No he explorado Casi nada Del mapa Pero si he estado Aventurándome bastante A ver si es agua salada Es agua normal Perfecto Tomamos agua Y nos adentramos A buscar unos peces No sé si no No sé si va a haber Pesas Ahorita Pero Tenemos que hacerlo A fuerzas Porque no No hay otra Colonia De los animales Pequeños De los dinosaurios Pequeños Esa piedra Aparece Y desaparece Este tronco Está Está muy bonito Para hacernos Una foto Ahí Se me hace Que ahí voy a hacer La foto De la miniatura Estaría muy bien Pero bueno Vamos por acá Entramos Hasta allá Profundo Uh ¿Sabes qué hay problema? No tengo estamina Descanso tantito Me subo la estamina Mira El dinosaurio está muy guapo Está muy Muy bonito Mi dinosaurio Si le pongo el L Se quita todo Y mira Es precioso Es hermoso Este dinosaurio Está muy bonito Me creé Fuera de cámaras El Rex Ya para tenerlo listo Para los siguientes capítulos Siendo un Rex Y Si está difícil Solo digo eso Está muy difícil En ser Rex Pescados ¡Ey, ey, ey! Le hay pescado chicos Vamos a ver Si podemos cazarlos Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos Vamos a ver Vamos a ver Nada Bastante rápido El pescado No yo Porque va Mira No lo he cansado Ahí está Perfecto Lo tragamos Mira nada más Mira Y me sube muchísimo La comida El alimento Creo que me sube más Comer pescados A ver, a ver, a ver Se volvió este mono Me sube más Me sube más comer pescados Que los dinosaurios En sus cuevitas No sé por qué Pero así es Necesito descansar Porque la estamina Me bajó muy rápido Simplemente nadando Pero bueno Ya vimos que los peces En esta zona Si están como que Grandes O sea, si vale la pena Estar cazando aquí El trike Lo vi justo En esa esquina ¿Se murió Hecar? Creo que se desconectó Pero bueno A ver, vamos a seguir Cazando por aquí A los peces A ver, vamos por acá ¡Hola! ¿Y este? Está gigante ¡Oh! Lo agarré Mira nada más Mira nada más Estaba gigante Me subió casi todo Me subió muchísimo El alimento El pescado Ese gigante Vamos a ver Si vamos a cazar otro Ya para ponernos Lo suficientemente llenos Vamos a descansar un poquito Vamos a descansar un poquito Y seguimos cazando Obviamente ya fuera de cámaras Voy a empezar a hacer Las misiones Para conseguir Es que necesito muchísimo Quiero este aspecto Este aspecto Está guapísimo Pero son siete mil quinientas monedas Siete mil quinientas monedas Hay otros que están muy bonitos La verdad también Ese está muy guapo Pero este no sé Este también está muy bonito Pero este es la combinación de Azul Verde Acua No sé Qué color sería Con naranja Blanco Negro Está muy Muy bonito Pero siete mil quinientas monedas Lo bueno Es de que todo se consigue Dentro del juego O sea Tienes que estar jugando Para conseguir todo eso Nada más No tienes que hacer otra cosa Nada más que jugar La Jekka La Jekka Sigue por ahí Ok Ya me apareció la misión De recoger Flores y champiñones Recoger chufas Creo que por aquí Era el El lugar de los pescados Déjame descansar Tantito Muy muy rápido No te creo Jekka 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 No Jekka No Va a morir Jekka No Se murió Jekka Vámonos Huyamos No lo vi Yo estaba cazando pesas Yo estaba cazando pesas Me estoy dando cuenta Que cuando uno habla O sea Recuperas Recuperas Me te pones a escribir Escribes Y el dinosaurio Como que Este Hace un sonido Mira por ejemplo Le voy a decir algo El otro Dinosaurio Mira Le voy a poner Una, dos, tres Ahí está Uy Chico Tenemos combate Tenemos combate Chicos Mi primer combate Mi primer combate No sé cómo voy a hacer No sé si Le voy a poner Chicos, tenemos una víctima Tenemos una víctima El problema A ver Es un cocodrilo No sé si nos pueda ganar O qué Es un caprosuchos Un caprosuchos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ataca, ataca Ataca GK Ataca GK Bien Bien Muerto, muerto, muerto Buenísima Mátalo, mátalo Buenísima 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 GK Buena Come Buenísima No sé a quién matamos No sé a quién matamos Pero matamos a un caprosuchos Esta historia continuará Esta historia continuará ¡Gracias!